Los candidatos del Partido Revolucionario Institucional no son fresas, afirmó la diputada Adriana Hernández Iñiguez, quien aseguró que los perfiles que están eligiendo como José Antonio Emid a la presidencia de la República o Miquel Arriola al gobierno de la Ciudad de México lograrán hacer clic con la sociedad cuando les pidan el voto. El partido que dentro de nuestros estatutos fuimos el primer partido que tomó en cuenta todas las clases sociales, los sectores, nosotros dentro de nuestros estatutos están integrados los adultos mayores, las personas con discapacidad, las organizaciones lésbico-gays, lo que sí es que habrá filtros que nos garanticen tener los mejores hombres y las mejores mujeres. Yo creo que, y yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, necesitamos tener representantes con los que haya realmente una identificación de la sociedad, con quienes se puedan acercar y nos puedan expresar su sentir. Durante muchos años, y eso sucedió en todos los partidos políticos, veíamos a nuestros diputados, a nuestros presidentes inalcanzables y hoy quien actúe así yo creo que ya no tiene cabida con la sociedad ni como representante de nadie. Entrevistada al término de la segunda carrera caminata de la discapacidad que Urgan hizo este domingo, la diputada por el distrito de Lápida dijo que las campañas del tricolor serán propositivas. Bueno, de nuestra parte va a ser una campaña de mucha propuesta, muy propositiva, para nosotros es más importante convencer a la ciudadanía de lo que es mejor para México a través de propuestas y buenas propuestas, no a través de la descalificación. Creo que así debería ser por parte de todos los partidos políticos, porque si algún hartazgo hay en la sociedad es precisamente ese, que los políticos en lugar de proponer y ponerse de acuerdo para trabajar por el beneficio de México, pues se pelean. Entonces yo espero que sea por parte de todos así, que haya madurez, que haya civilidad y que haya sobre todo un verdadero interés por México. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.